Derecha, levantando una pelota, rechaza a Cristian Cruz, el mismo Folleco, acción de Wilson, para Congo saltó, ¡goooool! ¡Gooool! ¡De mi pabura golazo! ¡Lo trabajó bien el pabura! ¡Y el cabezazo letal de Luis Tungo para poner el segundo! Minuto 29 de la parte primera, Imbabura no se quiere ir a la B, Imbabura necesita sumar y está sumando en su propia casa, comenta Andrés Luis Berrenteri, Amazonas. Bueno, desde antes del gol el Imbabura había empezado a controlar el partido, en estos últimos 5 minutos había sido el dueño absoluto de las acciones, con un Barcelona que cada vez era más impreciso, que cometía más errores en el medio campo y que hacía lucir mejor al equipo local. El gol es...